más pronto digo que quiero barquito, pues aquí estamos es que he dicho que es lo que tenía que hacer, que eran los FDI FDI, GSGNBL ahora, a ver, esperad demonio de... demonio doeste, ahí, de este y del este, ahí están los dos falta el norte y sur, ya tengo a todos que camuflaje lleva el Jägger, cual es ese? ni idea y tu que llevas? una dorada que me toco, es rarillo, esta guay pero no me acuerdo el Jägger es de Pro League, me da un equipo de Pro League que me suena, hace un poco el dibujo de G2, creo pero ya, ya no lo sé el de Frost, yo cuando veo el de Frost, que es uno de los primeros que suele tocar, el de madera, todo el mundo lo quería no lo sé y yo no lo lleva ni Dios aquí esto es una mierda pero bueno, por los vivos aquí aquí si 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 vale si 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 La calificación de la bomba en peligro, prepárense. 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Vía en marcha. Voy a preparar el escudo. La respuesta era para mí, ¿no? Este día fue en el sector. Con cuenta el escudo de la impedida. Felpudo, trampa extendida. Feliz de la línea de fuego del SBA. Ahí está, no hay puesto. Hay dos aquí. ¡No! Joder. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Ahí los hay, ahí los. Ahí los de cepo. Joder, macho. ¿Por qué nos tocan siempre los tontos, tío? ¿Por qué nos tocan los tontos, tío? Y los otros son de, son de fuera, ¿eh? Son extranjeros, son brasileños. Están jugando en Europa por tocar los huevos. Mira el pin de todos. ¡No, no, no, no! Aseguren las bombas. Atención, la posición de una bomba está comprometida. 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 Que susto me has dado, tío Se han dejado caer el desactivador El Z-Access está en contra Defensores eliminados, victoria para los atacantes Vea, 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 pelea de gallos Madre mía, te veré partida que subes, ¿no? ¿Cómo? Primero, este seguro no va a ser partida que vas a subir al canal, ¿no? Todo bien acabado Pero tienes pinta, tienes pinta Bueno, para ahora vamos bien, 7, 2, 1 Mierda para cada uno Tengo el mando, te lo juro, tío, llevo una rabia Tú sabes lo que tengo que hacer con los mandos, ¿eh? No sabes lo que tengo que hacer con el puto mando Y uno ha bajado, ha salido por detrás, quería entrar por el agujero que yo había hecho, ¿dónde iba ese? Ya, ya, ya Tenía ganas de jugar el barco, hacía un montón que no jugaba Eh, sí, ahora va a ser el género, sería perfecto, ya Ya, 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 ya Estamos abajo Cocina 10 segundos para la inserción ¿Cocina no? Vale, vamos a ver Centrón ha localizado una bomba 5 segundos para la inserción Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Vale, tenemos al... El CEDAC está en nuestras manos Tenemos al principal de abajo ¿Dónde van todos? ¿Dónde van todos, tío? Sí, ahí para abajo, ¿no? Oigo a alguien, pero no lo veo Lo guardo debe estar aquí, ¿eh? Abajo del todo Sí, sí ¡Lul! La caballera Me está errada, ¿eh? No, la caballera nada el desactivador está asegurado cambio cargador cambio cargador hay mierda hay lati nada acá es la nueva esta la luna con el frango solo queda un aliado hostia los aliados han sido eliminados tumbado en el suelo al final se lo ha acabado al final ah se gana se gana pero te la he ratilla ah coge la nueva va ahora la quieres tu ¿eh? ¿la quieres tu la nueva? no no la ratilla hay tumbado lo he visto pero pensaba que esta de rodillas no tumbado pues he disparado a la altura de la es igual de verdad que tela y los dos ha ido solo no se donde ha ido pero bueno aseguren las bombas no 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 Que no me deja ¿Qué quiere decir eso? Ya estamos Anda, creo que ha puesto el cepo Que me gusta ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me la ha quitado? ¿Qué quiere decir eso? Gracias por las cámaras Por aquí, ¿no? Sí, o por ahí o por detrás Cuidado también, por las escaleras de detrás Mirame la cámara, si puedes Sí, me cago de detrás Venga, va Joder, joder, joder Joder, mando, tío Queda el último atacante Hijoputas, tío, por el suelo Oh, el agujero No lo he visto, tío, el agujero No me la perdáis, por zois Venga Bueno, no sé yo, eh Ahí está, ahí ¡No! Misión fracasada Tío, es que cuando juegas con gente así, tío, es brutal, tío Y me baila Cuando juegas con gente así, tío, es para matarlos, te lo juro, eh Sí, yo tengo el mando roto, o sea Para matarlos, tío La verdad, que asco Tío, es que cuando juegas con gente así, tío, es para matarlos, te lo juro, eh